Música Me han criticado de norte a sur, que deje ese amor que no puede ser Pero no saben que es mi delirio, tener los besos de esa mujer Música Pues me ha enseñado el amor divino, y solo en ella encontré pasión Y no lo aceptan por prohibido, si se ha ganado mi corazón Y no lo aceptan por prohibido, si se ha ganado mi corazón Si me falta su amor, su calor, no me importa que sea prohibido Música No me digan que no, por favor, porque no le echaré al olvido Música Si me falta su amor, su calor, no me importa que sea prohibido Música No me digan que no, por favor, porque no le echaré al olvido Música 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 Me han criticado de norte a sur, que deje ese amor que no puede ser Música Pero no saben que es mi delirio, tener los besos de esa mujer Música Pues me han enseñado el amor divino, y solo en ella encontré pasión Y no lo aceptan por prohibido, si se ha ganado mi corazón Música Y no lo aceptan por prohibido, si se ha ganado mi corazón Música Si me falta su amor, su calor, no me importa que sea prohibido Música No me digan que no, por favor, porque no le echaré al olvido Música Si me falta su amor, su calor, no me importa que sea prohibido Música Música No me digan que no, por favor, porque no le echaré al olvido Música 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 Música